Muy buenos días gente, voy a empezar el vídeo diciendo que son las 11 de la mañana y estoy yendo a comprar un vino. Hoy faltan 14 días para el viaje y el hermano de Domi nos invitó a nosotros a su casa a dormir allá, a pasar una noche. Así que se la vamos a mostrar en este vídeo, como es un pueblito acá en Polonia. Ellos viven más o menos a dos horas de Cracovia, por eso que estamos yendo a comprar un vino, una caja de chocolates, ahí por la invitación. Vamos a ir con los padres de Domi y pasamos la noche allá todos juntos, incluyendo también a la perrita de Domi. Bueno, les voy a dar una clase de polaco rápido, por si llegan a venir. Esto que dice ahí, Betrafne, significa seco. Después tenés estos que dice Puh Betrafne, que quiere decir semi seco. Después tenés estos que dicen Puh Swotkie, que son semi dulces. Y finalmente tenemos estos que son como yo, que son dulces. Nah, mentira. Mis vinos favoritos son estos, los semi secos, los Puh Betrafne. Y este en particular me gusta mucho, vale 23 slotis. Y se llama Portada, es un vino de Portugal, pero bueno, hay un montón más. Miren. Ese vino que se ve ahí, que dice Cardo Rossi, no es de los mejores. Me acuerdo que una vuelta lo tomé con Domi en una de nuestras primeras citas y Domi se me reía. También ya está a la venta el Ksányats, que aparece el Ksányats Galitseski. Que es esto que se toma como el vino caliente, que lo hemos mostrado mucho en nuestros videos del mercado navideño. Está buenísimo. Y por último vamos a comprar acá una cajita de Rafaellov. 21 slots, 21.89. Estos nunca fallan y siempre quedan bien. Tenés un montón acá de chocolates surtidos, de distintos precios, distintos sabores. Estos también son chocolates típicos polacos, los Ptasemleczko. Esto que dice Suwone Carameles de caramelo salado. Estos ahí con chocolate. Cetrenove con limón. Bueno, ahí abajo tenés los Kinder, los de siempre. Estas son otras marcas. Bueno, y les muestro una pequeña curiosidad antes de irme. Estos son pochoclos, 8,25. Pero miren de dónde es. Son de Argentina. Se escribe así, Argentina. Lentena. Bueno, ahí me pegué una ducha. Miren cómo tengo el pelo. Y me voy a preparar todo para ir a la casa de los papás de Domi ya. Bueno, ya tenemos acá la pastilla del asma. Tenemos el cepillo de dientes. Pasta de dientes. Perfume. Esto me lo regaló la abuela de Domi, me encanta. Desodorante. Crema para la cara, para la noche. Un libro para leer cuando tenga tiempo. Mis lentes porque si no, no voy a poder ver nada. Un poco de ropa, medias. Caso encillos. Remera. Y otro pantalón. Recién cuando nos subimos al tranvía, nos venimos a sentar y encontramos un teléfono en el asiento, ¿viste? Un iPhone. Un iPhone. No sé qué modelo era. Pero, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Y en eso entra una llamada que era la amiga de la dueña del teléfono. Y nos preguntó, bueno, ¿qué van a hacer? Porque estamos apuradas. Y le dijimos, bueno, le vamos a dar el teléfono a una persona que se baja en la próxima parada y vienen a buscarlo ahí. Así que, bueno. Buscando una señora con un niño. Sí, Domi ahí preguntándole a la gente, ¿te bajás en la próxima parada o te bajás en la próxima? Así que, bueno. Salió, salió bien por suerte, se lo pudimos devolver. Bueno, ya estamos en la casa del hermano de Domi. La cama. Es una piedra. Pero, miren, se mudó hace poquito. Es una casa que están haciendo. Me gusta mucho esta parte. Todavía no tiene rejas. Bueno, todavía no tiene baranda. Y es bastante peligroso. Y miren la escalera. Ahí va Domi. A ver, ahí va Domi, ¿eh? ¿Qué pasa, Domi? Tengo miedo, boludo. Hoy acá con Domi nos levantamos a Cora. A las seis y media porque mi hermano tiene tres hijos. Sí, tiene tres hijos y se despertaron como a las seis de la mañana. Domi se durmió como a las cuatro, o sea que durmió dos horas. Sí, porque yo no podía dormir nada. Nada. Yo sí, yo me dormí a las once o doce y dormí como hasta, bueno, a las seis me desperté. Y después me volví a dormir como hasta las ocho y media. Y ahí la desperté a Domi. Miren lo que es el patio. Obviamente está en construcción todavía. Ahí está Domi. Un saludo, Domi. Acá sigue el patio. Esto va a ser la casa de las visitas. Acá hay mi papá trabajando. Está el papá de Domi trabajando. Trabajando desde las seis y media. Desde las seis y media arrancó. Este va a ser como el almacén. Y todo esto es jardín. De mis hermanos. Y así se ve la casa principal. Miren, tienen ahí el coso para el agua. Me olvidé el nombre. Miren qué bueno que está. ¿Aljibe era? ¿Qué se llamaba? No recuerdo el nombre. Este es el frente de la casa. Sí, un aljibe me parece que era el nombre de esto. Estudnia. Estudnia en polaco. ¿Y lo recuerdo? Sí. ¿Qué es eso? Tomiezo celeste. Es María. Ah, la Virgen María. La Virgen María. Ahí viene Lola. Lo que me gusta mucho es... Ahí. La salamandra. Se mantiene calentito. Sí. No sé dónde vamos, la verdad. Porque no sé dónde estamos. Pero bueno. ¡Opa! Creo que esto es medio prohibido. Sí, ahí se siente en el aire tanque. Sí. O algo que es tóxico. Y se siente todo el olor horrible. Olor lindo, la verdad. ¿Te gusta, Ben? Está bueno para venir, no sé, por ejemplo, a un fin de semana, para relajarse un poquito. Pero la verdad que acá no hay nada. Tenés un par de supermercados, tenés una farmacia, iglesia. Sí. Y no mucho más que eso. Sí, esta es la ciudad. Entonces, no hay nada. Solo casas. Acá creo que hay escuelas, una iglesia y es todo. Pero yo no podría vivir acá. ¿Ustedes vivirían acá? Pónganlo acá abajo en los comentarios. Y estamos viajando en dos semanas. Entonces, esto es... Tenemos un fin de semana más y después viajamos. Esta es la despedida de parte del hermano de Domi, que nos invitó a dormir acá a su casa como para hacer una cena. No durmió nada. Claro. Pero sí, ya nos queda el fin de semana que viene, que también lo vamos a tener ocupado. Y ya el otro viajamos a Perú. ¡Vamos! Miren ahí las casas. Estamos en bajada. Lo que no me gusta es que no hay mucho... Natural, lo digo. Sí. Sí, hay casas. Casas, calle. No, es que hay calle. Bueno, momento de cultura general. Nosotros ahora mismo estamos en la provincia de Polonia. Opa, acá hay un perro ahí. Bueno, no, no. No me gusta. Ahora les cuento lo que les iba a decir. Esperen. Bueno, ahora les vamos a dar un poquito de cultura general acá de Polonia. Nosotros ahora mismo estamos en la provincia de Maguapolska, que vendría a ser la provincia de la pequeña Polonia. Y acá las casas son más modernas que, por ejemplo, el norte de Polonia. Bueno, modernas y hay más gente en los pueblitos de Maguapolska. Porque en el norte de Polonia los pueblitos son más pequeños, no hay tantas casas. Y la frontera del este también son parecidas. Bueno, acá tenemos un supermercado. Va, super no, un mercadito. El único mercadito en este pueblo. El único mercado, nada. Creo que hay uno o dos más. Nada, uno. Miren, acá hay un letrero con cosas que venden. Por ejemplo, ahí venden gallinas. Y esto es como pequeños gatos. Pequeñas cabras. Gatas, sí. Gatas, cabras, chelón. Sí. No, pequeñas vaquitas. Ah, pequeñas vaquitas. Bueno, allá está la mamá de Domi. Esta es una iglesia que se ve. Ya me hubieras que es loco. Y acá enfrente hay otro supermercado, uno un poquito más grande, del Iscatece. Este es muy conocido. Ahí está la iglesia. Así se ve desde este lado. Ahí se ve la cruz. Sí, en todos los pueblitos en Polonia siempre tiene acá una iglesia. Sí. Siempre. Siempre hay una iglesia acá en los pueblos polacos. A ver, no sé si estará abierta o cerrada. Ah, mira, se puede entrar. Sí. A ver. Está cerrada. Está cerrada, pero podemos entrar, ver acá. Juan Pablo II. Juan Pablo II. II. Juan Pablo II. Muy bonita, hecha de madera. Sí, ahí está cerrada. Ahí dice 1918. 1918. Es en 1918, es por el año que Polonia recuperó la independencia. Y decía abajo 2018 porque habían pasado 100 años. Así que es por eso. bastante grande, digo, para hacer una iglesia de ciudad, de un pueblito. Sí, porque la iglesia es un punto más importante en pueblitos. Sí. Y miren, ¿qué hay? No sé. ¿Cómo sé? Ah, hay cabras. Miren, acá está el agua. Vamos a ver si podemos acreciar las cabras. Esto es tipo un estanque, ¿no, Domi? Sí, faltarían los patos. Sí, mira. Mira qué lindo acá. Si hay animales, Domi es feliz. Oh, mira, se está intentando de escapar esa ahí. A ver. Mira, parece enojada. Sí. Se enoja de mí porque no sabe qué le estoy diciendo a ellos. Ah, están intentando, ah, están comiendo, mira. Algunos intentan salir. Todas chicas y hay un chico acá. Con los... Con los cuernos. Esto. Mirá, y allá hay gallinas. Gallinas. Y patos, ¿no? Sí, patos. Ay, chiquitos, mira. So cute. Mira qué lindo. ¿Cuál de todos se parece a Domi? A ver, busquemos la que se parece a Domi. Me. 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 Se van. Se van. O sea, no le gusta ver gente. A ver, le gusta hablar conmigo. Mirá. Les dijiste algo malo, por eso se van. Perdón, perdón. Pero... Lo siento. Se van todos juntos. Mirá, ahí hay una negra. Rubro. Siempre hay una lata de cerveza. Y... ¿Qué hay? Un desodorante. Ah, no, otra cerveza al lado. ¿Volvemos a la casa? Sí. Tengo frío. Sos vos, Ben, ¿no? Sí, ese soy yo. Versión cabra. Estoy así. Esto. Esto tiene como Ben. Mirá, mirá. Un poco caro. Allá. Ahí dice apteka. Que apteka significa farmacia en polaco. Así que vamos a caminar para este lado. Acá es un cementerio. Ah, hay un cementerio por acá, ¿o no? Sí. A ver. Hay un olor malísimo. Sí, es peor que Cracovia, la verdad. No sé. Se siente el olor como a rueda quemada. Un plástico. Sí, plástico quemado. Un asco. Ahí está la farmacia, apteka. Y si seguimos caminando, vamos a llegar a un cementerio y hay un parque también. Y mucho más que eso, no tiene el pueblo. Son un par de locales, una farmacia, una iglesia. Cementerio. Sí, cementerio. Un chiquito, no es hospital, es como una clínica. Sí, 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 una clínica, perfecto. Y no tiene mucho más. Acá los hijos del hermano de Domi hacen deporte. Uno juega al fútbol, la otra hace gimnasia artística. Sí, esos lugares hay en otras ciudades, otros pueblitos que son como 10 minutos de acá, en el coche. Ah, no juega acá, en Yarlova, en esta ciudad. Ah, sí, baño sí, pero bien caché en nuestro coche, en nuestro pueblito. Ah, miren, ahora les voy a mostrar la canchita de fútbol. Yo supongo que juega acá, una canchita chiquita que parece, no sé si llega a ser de fútbol 11, me parece que es una de fútbol 7, pero está buena. Se ve cuidada. Y acá puedes ver que en el cementerio hay flores y velas de primer en noviembre. Ah, lo que mostramos en el video pasado. Y pueden ver que hay muchas, muchas flores. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los puntos positivos y negativos. Como primer punto negativo, y creo que es uno de los más importantes... Esto es una mierda. No, la calidad de aire acá, yo noto olor feo, olor a plástico quemado, olor a rueda quemada. Eso realmente la baja. Bueno, obviamente en otoño y en invierno el clima no es el mejor. Está fresquito, yo estoy acá con campera y tengo mucho frío. Sí. Miren, ahí hay una parada del colectivo. Otra cosa es que no hay mucho para hacer acá, no hay muchos locales. Es más, ni siquiera si hay algún bar y si no tenés auto no vas a tener movilidad para moverte. Así que eso también es un problema. Como punto positivo está la tranquilidad. Eso es algo que tiene un peso bastante grande. Es algo que yo valoro mucho, la tranquilidad. ¿Y qué otra cosa positiva? Ah, la verdad es que no me gusta mucho esta ciudad. Ah, bueno. No sé. Bueno, otro punto positivo, no de este pueblo, sino de pueblos en general. Es que tienen mucho verde, tienen árboles, incluso algunos tienen hasta una pequeña plaza central. Y eso es un punto positivo, me parece. Otro punto negativo es que acá en los pueblos hay gente que vive hace muchísimo tiempo. Y si saben de que hay una persona viviendo de otra nacionalidad, es posible de que sean medio racistas o te digan algún comentario. No, hay que ser mi nación. Claro. En general. ¿No? Porque, perdón. Sí, no, no, no. Porque ellos pueden tener la mente cerrada, la cabeza cerrada. Sí, no siempre, pero puede ser que pase y es algo que hay que tener en consideración. Pero bueno, también hay otros pueblos que están cerca de ciudades grandes y eso es una ventaja, claramente. Porque podés ir y volver en el mismo día a una ciudad grande, ya sea Breslavia, Gdansk, Varsovia. Así que, bueno, qué sé yo. Yo creo que tienen bastantes ventajas y bastantes desventajas. Pero si me preguntas a mí, para mí tiene más desventajas que ventajas. Sí, para mí también. Miren esta casa. No estás allá aún. Ah, bueno. No, no es una casa. La casa está allá. Sí. ¿Te cuesta respirar, Domi? No puedo respirar. No puedo respirar. No puedo respirar. No puedo respirar.